El viento golpea mi cara, mantengo calma y una avalancha de ideas caen Cuando el fin escucho, después me ducho, paso a mi cama y desenchufo Mi conexión del mundo, estoy sentado mirando mi cuerpo Sé donde estoy y lo que quiero, emprendo el vuelo Traspaso el techo, sin espacio ni tiempo, lo pienso y me encuentro Donde deseo, pasado, presente, futuro, nunca hay dos sin uno, lo juro Escucho voces que me hablan de lo más profundo, con lenguaje que no sé Pero logro entender, poco menos de lo que sé sobre mi ser A mi lado dos bestias marinas, rodeadas de energía La flama azul nos guía, en el fondo del mar, donde el sol nada ilumina Mi túnica negra, como la totalidad de mis ojos Me aspecto sin pelo, piel blanca, por el frío del momento Pero voy sin miedo, maestro Lousan, me enseño el conocimiento Restos de cuerpo en el suelo, otro agonizando, sin rostro encadenado Sobre los escombros no toque, un ser gigante, pico esclavo humanos Como en Dante, mantras vienen a mi mente, lenguaje divino Junto a mis bestias nos abrió camino, siempre en completa paz Y en el silencio de lo más hondo, aberraciones pasan pero yo no me incomodo Rodeado de mi aura el despertar de logos, una cabeza inmensa de medusa a la derecha Mister alumbra, sé que estamos cerca, llegando Un puente se divisa con criaturas a los lados, abajo Saben lo que está pasando, exigen lo que traigo entre mis brazos Pero mi arcano me ha dicho que no dude, pasamos de ello Puedo ver algunas luces destellar, un altar en círculo de piedras Un trono enfrente, miro la silueta de quien está sentado Pero solo eso, estoy en medio, como el bebé que entre mis brazos cargo En un bloque de piedra, que todo estará bien, me queda la certeza Y me voy por donde vine, dando la vuelta Despierto con la boca seca, recordando a detalle la odisea Así como estas, hay muchas otras, en distintos estados de la materia Dimensiones paralelas, cuando el chakra se despierta Así comprendes que este planeta solo es un paso más Para fundirse con el todo, hay que estudiar lo que somos Hasta donde podemos llegar, con el conocimiento a fondo Solo así, este mundo también como a mi, se te hará muy poco Yeah, con la mente infinita No hay barrera No hay barrera